Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 que hay que impulsar, pero después hay que acelerar. ¿Te está dando, Lucho? Yo no quiero entrar en temas familiares, sabés que siempre le muestro en videos anteriores. Le digo, ves que alguna vez andaba, alguna vez gané, semifinal, de serie, alguna final, pero bueno, él era una etapa flaca a mí, lo que vamos a hacer. Bueno, ¿qué era el resultado? Seguro, no, no, no. Bueno, ¿cómo se preparan ustedes? ¿Qué partidete toca a vos? No, no, colaborar. Ahora ya hago un poco, hago planilla. Marcar los tiempos, el sorteo. Es lo que me da hospedaje. Entonces ya con eso ya zafamos. Está bien, está bien, eso es fundamental. No es poco. No es poco. Bueno, lo mejor, ¿no? Para Lucho, lo ves bien. Sí, esperemos que sí. Este año, bueno, ya el motor estaba el año pasado, pero bueno, un poco de ver con todo él. Vamos a ver qué pasa este año, porque es una sorpresa con todos los cambios reglamentarios, con la pista, con lo que da una rosa romántica. Ahí se va a tener que dar a correr en el piso pelado, porque después de poner la maquilla en el choc. Sí. Ahí tiene que solamente ser un, 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 para que traccione. Bueno, lo mejor, y me pone muy contento también que la familia participe de este hermoso grupo de trabajo. Ok, uno debe hacer. Bueno, vamos con el otro, guarda con este. Vení, para no acoplarnos, mirá como vos. Vení, no, ponete acá, ponete acá. Nombre, apellido, yo te conozco, pero hay mucha gente que no, así que preséntense en sociedad. Bueno, mi nombre es Raúl Bruna, ya cogeado con el crucho del 2001, está en el lado de Lucho, bueno, y con buenas expectativas con este año. Siempre te llamas trae todo lo rico y... Él está, ¿verdad? Él es testigo, te conozco nada bien. Ah, bueno, sí, es uno de los primeros, es uno de los primeros. ¿Tenés carencha en Chevrolet? No, no, todo lo contrario. Vamos con el otro. Vení, vení. No, no, esto es así, ¿viste? Sí, lo mejor y ojalá que todo salga bien. Al menos que lo disfruten, porque sé que lo disfrutan en familia, entre ustedes, con buena onda, y me gusta eso. No, no, sí, siempre disfrutamos. A veces, lo que no es simplemente correr, es lo que se crea, el ambiente entre amigos, y uno que lucha, el lucho que viene de la serie, tira el casco, tira todo contra el piso, le damos ánimo, le damos a la verdad, a la verdad. Siempre tratando de hacer todo el trabajo, gracias a Dios. Me parece muy bien. Bueno, vamos a presentar aquí al caballero, con las noches, eso es un gusto, preséntese. Bueno, mi nombre es Gastón, yo soy más de un, si te voy a ver el equipo, yo voy a llamar a Lucho, a lo que puede ver. Buenas expectativas a Gastón, que no falle. O sea, que está de prueba todavía. Y una cargada, y una fecha aquí. Uy, te metió presión. ¿Hay alguien más que quiere ser mecánico acá de Lucho? ¿Acá? Acá tenés presión. Acá te va a correr. Y es tu hijo. Qué bueno. Este va a ser piloto de Villa. Sí, para que aprieta, para que aprieta mecánica. Bueno, algo que quieras decirle a Lucho, es el momento, porque estamos todos, está la familia de Lucho, estamos todos acompañándolo en la noche de él, así que, lo que quieras, podés decirlo. No, no, más que nada, bueno, se sabe que me voy a dar la mano, yo me siento que me voy a dar la mano, así que bueno, es un poco, lo que estoy esperando es lo mejor, y no, 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 no. Gracias, bueno, y vamos a presentar al hermano, que hoy cuando, te digo, en una mesa, en una mesa de prensa, porque la gente de Mille Bahía, de la mano de Maxi Bobach, el equipo MB, ¿eh? ¿Cómo? Grupo MB. Grupo MB, ahí está, de Maxi. Líder en, deporte, ¿cómo es? Redes sociales. Líder en redes sociales automovilísticas, ahí está, ¿eh? Y realmente, nos atendió, de maravilla. Cada 10 minutos venían, no sé ustedes, si tenían ese servicio también, ¿eh? Están seguidos, ¿cómo estás quedando? ¿Ves con todo? Y además tiene la misma, ojo Lucho, la misma. La voz, nada más. Sí. ¿Eh? Bueno, ¿es calentón Lucho, o? Un montón. Se pone muy nervioso. ¿Te hace caso? No, nunca, no, igual no sé nada, yo le he calentón. No, pero vos le decís, che, aflojá, porque estás muy nervioso, estás pasándote la curva, levantá, porque, no, el problema es la vuelta. No la alargarás, el problema es la vuelta. ¿Qué pasa el hermano? Si la ven completada, dejá ahí. No, va superando, la ven completada acá. Porque después hay que aguantar los calientes. Claro, que es peor todavía. Sí, sí. Todavía no fatiga nada, pero por el momento va a empezar a fatiar. ¿Te gusta también el comovenismo en general o el Mille? Por la tele, sí. ¿Hincha D? Guarda con lo que llegué a decir. ¿El Mille? No, no, en el TC. ¿Tú sabes? ¿Hay cuatro marcas referentes? Yo soy de Ford. ¿Todos son de Ford? ¿Qué? ¿Qué es lo que hizo? Perdón, ¿de qué problema usted? El Chiro, el tipo de Ford, el Ford dice, no, ¿el Chevrolet dónde está? Allá atrás, ¿qué es allá? Acá, la Fía, la Fía. Acá, la Fía, la Fía. Acá, allá también. Y el resto debe ser de Dodge o Torino. ¿De Dodge o Torino? ¿De Dodge? ¿De Dodge? ¿De Dodge o Torino? ¿De Dodge? ¿De Dodge o Torino? No, 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 no. Bueno, todos amargos, perdón. Bueno, Lucho, en un ratito se viene la presentación, hay muchísimos sorteos, ¿bien? Veo que es, te pusiste, te pusiste y bien, porque están muy buenos los premios que vamos a sortear después de la presentación del auto, ahora se va a abrir el postre, vamos a repartir las rifas para que la gente se sume, no tienen el papelito de la entrada, o sea, la tarjeta, porque atrás tiene un número y vamos a hacer el primer sorteo con ese número y después sí con las rifas. ¿Está todo bien hasta ahí? Sí, no, no, perfecto. Después, bueno, todos los premios son regalados a la mayoría, hay premios de la Federidad de Venezuela, que fue de bien para 10, hay, hay de comerciador Amara, que me dio varias cosas, de Motoco, una de las comerciales de diario de Fernando Noriega, de Mano de Mano Grande, la marca de ropa de cuerdos, así que también hay algo, hay unas tablitas que me regaló, un primo mío que es carpintero, el cerra de la ventana, artesano, y ahí va, ahí va, ¿está el primo? no, no, no vieron, no vieron, no vieron, no vieron, y también el rey de las pastas, Pasta Sandy, le agradecemos también, Nadiel me trajo una boleta para sortear, mi señora tiene una empresa de accesorios, así que también hizo un par de combos de accesorios, que se llama More Mío, la empresa, así que bueno, un montón de cosas va a sortear, a Baltazar, mi nena, esposa, mirá, está para que vante, un fenómeno, tiene cara de culo, se está durmiendo, está que cara de la cañón para el bol, así que tiene cara, se ha que echar el chivo, se ha echar el problema, vamos, 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 están todos los turcos de Villamitri, un aplauso, ¿qué le hicieron de acá? ¿Vos de qué sos? De arriba. ¿Y de la marca de automovilismo de qué sos? De arriba. ¿De qué? ¿De automovilismo? ¿Por Chevronés? De arriba. No, es de arriba nada más. ¿Vos de qué sos? ¿Vos sos Villero? No. ¿No sos Villero? Sí. Es sos Villero. Dentro del automovilismo, ¿qué te gusta? Mucho. ¡Ay, no! Es un fenómeno, un fenómeno. Bueno, vamos a comer el postre, así que ahora vamos a repartir las rifas para que se sumen, porque hay muy buenos premios y valen la pena. Ahora vamos a repartir unas rifitas que por un módico precio, saquen un fotógrafo de bolsillo. A ver si me acuerdo. Cuatro. Cuatro números por cincuenta pesos. Por cincuenta pesos, no es nada. Cincuenta pesos no es nada, güey. Y el número por cien pesos. Voy con el de cien pesos porque tengo diez y es terrible. Así que, muchachos, un fuerte aplauso para Lucho. Este es el comienzo de una noche muy especial que vamos a compartir con todos los que ustedes. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!